Bienvenidos a mi Greenville. La ciudad de Greenville está localizada en la esquina del noroeste de Carolina del Sur. Greenville está situada en la parte baja de la montaña Blue Ridge. Esta área es conocida como el Upstate. Greenville es la sede de muchas familias hispanas que disfrutan y comparten sus raíces, idiomas y costumbres. Este es el lugar donde la familia festeja y disfruta partidos de béisbol del equipo local de Greenville Drive. El estadio Floor Field abrió sus puertas el 6 de abril del año 2006. Esta es la vista panorámica del río que, conocido con su nombre Reedie River, refleja el arte, entretenimiento y comercio del centro de la ciudad. El río Reedie, adornado con cataratas, jardines y un puente diseñado por un arquitecto hispano, atraviesa el centro de la ciudad y es un símbolo de progreso para el turista y el residente. Bienvenidos a mi Greenville, su conexión latina. Bienvenidos a mi Greenville. Su conexión Hispana. The Hispanic Connection.